En el plenario de la Junta Departamental realizado anoche, quedó definido quién ocupará la presidencia del órgano legislativo. El peón rural fue formalizado por la justicia con ocho meses de prisión porque recibía droga en el establecimiento en que trabajaba, lo tiraba una avioneta. En la entrevista del día nos acompañará hoy la señora Karina Pérez de la ONG S o S Animal. Viernes 2 de agosto de 2019 está la Idea Diario. Saludos a todos, bienvenidos a La Información. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo ha pasado, Carlos? Muy bien, ¿usted? Bien, ¿con frío? Frío. Seguimos con frío, ¿no? Creo que lo que más complica son los vientos, ¿no? Sí. Que soplan del sur, que indudablemente deben venir acompañados por una masa de aire polar, que es lo que de definitiva está bajando la temperatura. Me gustó, ¿eh? Estaba bien metido en el tema meteorología. ¿Meteorología? Igual, ¿qué quiere? Hace 20 años que estoy leyendo lo mismo, si no aprendo, mejor me jubilo, ¿no? Bien, mucha información para compartir con ustedes hoy. Dígame el teléfono, así la gente ya comienza a mandar mensajes. 098-771-506, el teléfono de contacto con la producción de Diario. Y antes de finalizar esta edición estaremos dando lectura a todos los planteamientos. Antes de empezar, ¿me deja algo muy breve? Sí, ¿cómo no? Porque la gente va a empezar a mandar mensajes que no nos están escuchando. Hay gente que no nos están escuchando. Y yo le preparé esto, mire. Estamos sin audio en Cablevisión Uruguay. Así que pueden llamar. ¿Está bien los carteles? Exactamente. A ver. Está bien. Estamos sin audio en Cablevisión Uruguay. Llamen al 2619-7000 y realicen el reclamo. Estamos sin audio en Cablevisión Uruguay. Mañana, el lunes, le traemos todas las noticias escritas y yo te voy a pasar a las comienzas. Exactamente. ¿Qué vamos a hacer? ¡Empezamos! Bien. Finalmente quedó definido quién va a ocupar la presidencia de la Junta Departamental para este último año. Y como se había adelantado y que generó cierta polémica, será Enrique Pecci el responsable. A partir de ayer, con la votación que tuvimos, tuve la suerte, con el apoyo de todos los partidos, en forma tripartita, de que pudiera ser el nuevo presidente en este periodo 2019-2020 de la Junta Departamental. Usted dice suerte. ¿No había un acuerdo pactado anteriormente? Sí. La verdad que siempre me sostuve en el acuerdo, que el acuerdo se venía respetando. Siempre dije, somos gente de palabra. Si mi partido no me apoya, como dije en otras instancias, lo buscaré en la vereda de enfrente. Pero eso no quiere decir que, como me habían juzgado que era un traicionero, que había traicionado al partido, no es así. Simplemente los compañeros de otros partidos depositaron la confianza para que me eligieran como el nuevo presidente. Si no, eso no pasaría en la Cámara de Senadores, que siendo mayoría el Frente Amplio, en común acuerdo, la presidencia la ocupa una persona del Partido Nacional. Entonces, no le veo tanto misterio, tantos rumores, que éramos los traidores del partido. Al contrario, somos más blancos que nunca. Inclusive, esto triunfó la democracia. ¿Por qué triunfó la democracia? Porque vamos a ejercer una presidencia con los tres partidos. La primera vicepresidencia, el señor Leandro dos Santos, y la segunda vicepresidencia, el Edil Francisco Bandera. ¿Se va a reunir con el Intendente Departamental para informarle esta decisión y el cargo que va a ocupar ahora? La verdad que si tengo que reunirme con el señor Intendente, lo voy a hacer frecuentemente, todas las veces que sea necesario. Repito, no porque tuvimos la ausencia del señor Intendente, en este plenario, en el cambio de la presidencia, no es que yo no vaya a dejar de reunirme con el señor Intendente. Al contrario, esto acá continúa el trabajo y me parece que, de mi parte, estoy completamente abierto para trabajar, como le dije, con todos los partidos. Esto no es una guerra personal, sino fue un eslabón de la cadena de que me correspondía que el acuerdo no fue respetado. Entonces, no tengo por qué tener rencores con la gente del Partido Nacional y con ningún ciudadano en sí. Yo vine para trabajar con todos. Acá respetaré a todos por igual. Sigo la misma ideología. Respetaré para ser respetado. Muy bien, la novela de la Junta Departamental. Finalmente quedó como estaba establecido. Quedó como estaba el acuerdo, digamos. Como se había acordado en el inicio de esta legislatura. Bueno, a Enrique Pecci le correspondía después por aquellos problemas que surgieron en la interna de los partidos que son comunes, pero por primera vez se posterga una elección que ya estaba marcada y determinada en fecha y hora y día por inconveniente y a veces por ambición de poder. Ahora abre otro panorama ahora, ¿no? Porque si bien es del Partido Nacional, pero la relación con el Intendente no es de las mejores. No es de las mejores y además él se alió con el Frente Amplio y el Partido Colorado. Por algo habían propuesto a Marcelo Zoravilla. Exactamente. Pero yo creo que esto todo es una demostración de sed de poder. Lo dije, ¿no? Cuando se reventó el problema. De todos lados. Sí, exactamente. Es sed de poder. Porque a veces usted escucha candidatos que se postulan a un cargo, a un puesto, a un lugar y jamás le dicen, yo quiero ser porque quiero hacer tal cosa. No. Primero es llegar al poder. Lo vemos en la política todos los días. Sí, obvio. A todos los candidatos a la presidencia, ¿qué hablan? Que quieren llegar al gobierno, pero no dicen vamos a hacer un proyecto, un plan. Nunca plantean eso primero. Primero. Lo primero que quieren es el poder. Por supuesto que sin el poder no van a hacer nada. Sí, bueno, pero... No, pero hay que tener otros argumentos y otros elementos para conquistar el voto. Y se vienen las departamentales el próximo año. O sea que, atención con esto, ¿no? El presidente, la junta. Hay muchas cosas. Exactamente. ¿Seguimos? Seguimos. Bueno, ley trans, pre-referéndum el próximo domingo. Y habíamos ayer, habíamos quedado de hablar con Carlos Iafigliola, que es el diputado del Partido Nacional, promotor de este pre-referéndum. Y bueno, no se dio la conversación, pero sí pudimos hacerle una entrevista y nos enviaba el siguiente video. Vamos a ver lo que nos decía. Estamos a pocas horas de este pre-referéndum derogatorio de la ley trans de este domingo 4 de agosto. Es una instancia muy importante. Nosotros, cuando se presentó esta ley en el Parlamento, dijimos que estábamos frente a una ley peligrosa, injusta, inconstitucional. Y bueno, una vez que se aprobó, salimos a recoger firmas primero y ahora se dispara esta posibilidad de que el pueblo votando pueda dar un paso más para derogarla. Lo que más nos importa, y por eso le llamamos que es una ley peligrosa, es que esta ley le da marco legal a la posibilidad de que menores de edad puedan llevar adelante procesos de hormonización para cambiar de sexo aún sin el consentimiento de los padres. Esta ley le da marco legal a que menores de edad puedan llevar adelante cambios de sexo registral aún sin el consentimiento de los padres. Lo único que quedó reservado y necesita la anuencia de los padres son las cirugías en menores. Pero todo lo demás el menor no puede llevar adelante sin el consentimiento de los padres. Este es un tema muy delicado. Todos los profesionales que pasaron por el Parlamento, por Cámara de Senadores, fueron claros en las consecuencias que trae este tema de hormonizar menores de edad, niños, adolescentes. Fueron muy claros y no los quisieron escuchar y siguieron adelante y aprobaron la ley. Lo hemos dicho siempre y lo repetimos ahora. No tenemos nada contra las personas trans. Respetamos la dignidad humana de todas las personas, de las personas trans y de todas las personas. Estamos en contra de esta ley y de su contenido. Tendemos una mano para justamente resolver situaciones de vulnerabilidad social que puedan tener personas trans como lo tienen otros grupos en nuestra sociedad. Pero es a través de políticas públicas, no de esta ley. Y es muy importante que el domingo 4 de agosto vayamos todos a votar. Obviamente todos aquellos que leyeron la ley y están convencidos de que esta ley tiene cosas terribles. Este tema que abarca a los menores de edad es un tema terrible. Dejando de lado a los padres, la patria potestad. Bueno, nos parece bien que se lea la ley, que se encuentren esos argumentos que nosotros ponemos arriba de la mesa y que se vaya a votar. Pero también exhortamos al pueblo que cree en la democracia. Que vaya y vote porque se estaría habilitando ahí sí el último paso, que es el referéndum de un derogatorio final, donde obligatoriamente todo el pueblo va a tener que ir a decidir si quiere mantener o derogar esta ley. Así que nosotros votamos el 4 por los más vulnerables de nuestra sociedad. Por nuestros niños, por nuestros hijos, por nuestros nietos. Votamos el 4 para seguir defendiendo la patria potestad. El derecho que tienen los padres a cuidar y educar a sus hijos. Bien, el domingo es el pre-referéndum. Como ya tuvimos la visión del diputado nacionalista que promueve esto, vamos a ver lo que había un spot porque estaba previsto también tener en esta semana alguien del colectivo trans, pero no se pudo coordinar por temas tiempo, que la persona no podía venir, entre otras cosas. Lo cierto es que vamos a ver lo que se preparó desde el colectivo trans del Uruguay, un spot. ¡Suscríbete al canal! Este domingo votar no es obligatorio. El pre-referéndum no es para derrogar la ley, es para que haya un referéndum para intentar derrogarla. Es importante aclarar que los niños y niñas no accederemos a tratamientos hormonales ni cirugías aún con el consentimiento de nuestros padres. El desarrollo biológico de los niños y niñas no manifiesta caracteres sexuales secundarios como el crecimiento de las mamas y de la barba en el caso de los varones. No se recortarán jubilaciones para la pensión reparatoria, ni todas las personas trans accederán a esta prestación. Solo un pequeño grupo de sobrevivientes de la dictadura y primeros gobiernos democráticos que fueron violentadas, torturadas y presas sin justificación. No hay dos papeletas. Si votás, estarás apoyando la futura derogación de la ley. Votar en contra de los derechos de quienes hoy están más vulnerados es estar en contra de la igualdad de oportunidades para todos y todas. Los derechos humanos no se plebiscitan. Bien, esto va a dar tema para rato, ¿no? Exactamente. Ahora hay que esperar el resultado del domingo para posteriormente fijar la fecha si es que se consigue la cantidad que determina la Corte Electoral para el referéndum y determinar la ley si se derogó o no. Al final, si nos da tiempo hoy, podemos hablar algo más. Pero vamos, que ya está nuestra invitada del día. Exactamente. Hacemos la pausa y ya volvemos con más información. Antel, que tiene un plan perfecto para vos. De 21 gigas con llamadas ilimitadas a todos los Antel. Y rooming de regalo.